Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, vamos a abrir el cofre del clan Que lo voy a abrir con el móvil Porque... El ordenador, pues no sé No sé qué le pasa con el internet Vale, chanchitas, cartas nobles Piqueras Y el príncipe Bueno, no nos ha tocado legendaria Pero... Ahora con este mazo Va a ser con el cual Voy a jugar como dos partidas En desafío, o sea, este de aquí Que bueno, que ni tan mal tampoco Y vamos a ver qué tal Bueno chicos, ya tenemos aquí hecho el mazo Faltaba una carta y he puesto pues el lanzarroca mismo Pero vamos que no sé No sé si va a funcionar bien porque vale mucho el exil Pero bueno Vamos a ver qué tal funciona en partida Va a ser una mierda Porque mirad qué nivel de cartas En plan nivel 5, nivel 3 Nivel 8 Bueno, la flecha es la única que tengo medio bien Bueno, y el espíritu Pero bueno, esto Va a estar complicadete Vamos a entrar de aquí en desafío Y ahora ya estoy con el ordenador otra vez Por eso está en español Y bueno, vamos a ver qué tal Es que estoy mal Es lamentable Estoy por cambiarme luego En vez de lanzarrocas El... El tronco Porque el tronco vale menos el exil Y bueno, no está mal Vale, primera partida Nos toca un tal... ¡Dubo! D Vale, empieza ahí con una mosquetera Además estoy jugando No tengo ratón Y estoy jugando con el táctil de abajo O sea, lamentable Puede salir aquí la peor partida De la historia de Clash Royale Vale, tenemos el gigante Noobly Que puede estar muy bien Aunque está ahí el megapierro ese Tocando las narices ¡Me cago! ¡Oh, qué bien! Me he congelado, chaval Vámonos Vale, tenemos ahí el megapierro Tocando las narices Vamos a tirar aquí unas flechas Que van a entrar, chaval ¡Uf! 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 Madre mía Es que El peor mazo de la historia O sea Madre mía Lamentable Vamos a poner aquí Choza de Barbaro Muy a mi pesar Porque está ahí la otra Me va a joder la vida Bueno, no pasa nada Vamos, tenemos que probar esta carta O sea Aunque sea Un poco mierda Que probarla A nivel 3, chavales Va Que le dé el toque al horno O que sea Solamente el toque al horno Va Ni da el toque al horno Qué lamentable Qué carta más Mierda Joder Puede que cambie Y la suban Pero joder Es que sube No sé, tío He visto cartas mejores La verdad Vale, vamos a ver Joder, es que me hace el ataque Del montapuercos Y es que ya me gana, tío Es que con ese ataque Ya está, tío Joder Hacíamos esto Es que no sabía Es que cómo Cómo lo sabía, tío Pero si es que no te puedo defender Con nada Eso, hijo mío No te puedo defender Con nada Vaya, va a fumar la venta Si es que me va a ganar 2 a 0 3 a 0 Joder, el megapirso No tengo nada de aire, tío Nada, nada De aire Vale, empezamos aquí Con un lanzarrucas Le vamos a poner unas arqueritas Por detrás Para por si me tira Un megasbirro O algo así Le metemos el príncipe Vemos que no nos ataca Con nada Ostras Me matan las arqueras Con el truco Lamentable Ah, tío Joder Qué rabia Vamos, vamos Vamos a pegar un poco Ostras Sabueso de lava Vale Vamos a defender con una choza de varón Y vamos a aprovechar De esos bárbaros Para poner El ariete De batalla Nivel 3 Que no llega Madre mía Madre mía Que es un asco, tío De personas Buah, cuatro bárbaros ahí Que lo matáis De ator infernal Ole, ole Qué asco de princesa Es una carta muy Toca huevo Vale, vamos a meter El combo de No, tío No, 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 no Qué lento que va el ordenador Dios Es que no puedo Es que yo Con el móvil Esto lo hubiera defendido Facilísimo Es que como tengo Un puto ordenador De los cojones No se puede Jugar con esta puta mierda No, 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 no No, no, no No se puede No se puede Con esta puta mierda De mazo No se puede No se puede Bueno, chicos Viendo que Con este mazo Como que no se podía jugar En En partida normal Por el nivel de cartas Que era lamentablemente Asqueroso Pues voy a jugar Controlero del clan Que tiene 3500 copas Como que me va a dar Un poco por el ano Pero bueno Va a estar divertido Ver como me da Pa Es que me va a romper Y mira Ya me lo está rompiendo Nada más empezar Nada más empezar Ya me está rompiendo el ano Impresionante El mazo de mierda Que me ha tocado Comparado con el de la semana pasada Que era buenísimo, tío Pero por lo menos Aquí el ariete Al menos Hace algo a nivel 7, tío Es que a nivel 3 No hace una putísima mierda No hace una putísima mierda El tío este estará flipando Porque ni lo conozco Estará en plan ¿Qué coño hace este chaval? Con 3400 copas Siendo tan puto manco Pues chavales Estamos aquí Cuando con un mazo A voleo Me tira el mago eléctrico Super mal ¿Qué coño? No, tío Qué pena, joder Llega a llegar eso Y chaval No Una oportunidad que tenía ahí De poder llegar algo Pero nada Al menos estoy haciendo más Que las otras partidas Chaval No sé si lo la pondré Pero vamos Es que se han sido flipantes Ni una torre tirada O sea Flipantes Vale, choza de bárbaros al 7 Que esto ya empieza a ser algo más Más interesante Que lo anterior Que era es putísimamente Mierdoso Me tira el globo El peor mazo de la historia El peor mazo El peor mazo, tío Impresionante Impresionante No he conseguido ganar Ni una partida Tío, voy a jugar otra Es que quiero ganar Y ya está Hasta que no gane Es que no voy a parar Hasta voy a jugar Contra el puto entrenamiento De mierda O sea Quiero ganar a alguien Si me ganas No, no No, hombre No Globo al 7 ¿Dónde me vas? Tú ¿Dónde me? ¿Dónde vas? Mi amor ¿Dónde vas? Mi chico Dios, Globo al 7 ¿Dónde me va el chaval este? El entrenamiento Está chitadísimo, eh Lol Pero qué cojones Pero querés el entrenamiento De mierda Pero querés el puto entrenamiento Tío Mira Le voy a ganar El entrenamiento Porque aquí me han dado A mi puta polla Tío Le voy a ganar ya Tío O sea Le voy a ganar Y ya está Y sin complicaciones O sea Relajado Tranquilo Va Va a estar jodido Ganarle Pero yo creo que se puede Va a estar jodido Pero por el nivel de cartas Que tiene el chaval Muy limpio Vale Tiramos torre Bien, bien, bien Joder Es el puto entrenamiento Tío Joder Como se nota Que este mazo Es lamentablemente asqueroso O sea Es que es lamentable Le voy a defender esto Con un puto ariete Es que la rita Es lamentable también O sea Es una puta mierda No lo recomiendo a nadie O sea No seis el puto ariete Para subir de copas ¿Por qué no? O sea, no Bueno, me voy a tirar Esa torre Clarísima Minty Me la tía O sea Vale Hay que tirarle las tres Las tres Hay que tirárselas Es que como no se las tire yo Me las tira él O sea Básicamente Vale 1600 Va La tenemos igual Las torres Va Que llegue ese ariete Llega a impactar Llega 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 Vamos Venga Bien Tiramos flechas Al 10 Creo que lo mata Si, si, si Lo mata Hombre, no Hostia Las arqueras Al 12 Mi amor Es que Si no defiendo Me la tira O sea Si no defiendo Me la tira No, hombre No Ahora se ha vuelto listo Que el entrenamiento Siempre ha sido una mierda Y ahora que eres Puto Dios Aquí Joder Me está tocando los cojones Va, que hay que tirársela Si la tiramos Bien el impacto Ese Vamos Vamos Bien Una victoria Con este puta mierda De mazo Aleluya Ha tenido que ser Contra el entrenamiento Tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.